Los compartimos Quiero olvidarte y más te quiero Quisiera no volver a verte Pues mi anhelo es olvidarte y mi fracaso es el quererte Pues mi anhelo es olvidarte y mi fracaso es el quererte ¡Agua bella! Y para que no me olvides ¡Agua bella! Si nunca me has querido, si tú ya me olvidaste No me queda más remedio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con golpido Y tus falsos juramentos de pagarte con desdén Yo no te voy a suplicar Ni jamás verás tanto en mis ojos Yo sé bien que no es fácil olvidar Pero no verás mi amor pues todo enojo Renuncio a ti porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor ¡Auntengo sangre en las penas! Renuncio a ti porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor ¡Auntengo sangre en las penas! Hoy no voy a llorar, ni menos suplicar Porque al final, el tiempo curará mis penas ¡Agua, bella! Si nunca me has querido, si tú ya me olvidaste No me queda más remedio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con olvido Y tus falsos juramentos de pagarte con deser Yo no te voy a suplicar, ni jamás verás siento en mis ojos Yo sé bien que no es fácil olvidar Pero no verás, mi amor, pues todo enojo Renuncio a ti, porque al final, el tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió su amor Aún tengo sangre en las penas Renuncio a ti, porque al final, el tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió su amor Aún tengo sangre en las penas Y con el cariño de siempre ¡Amba, bella! Sabrás que ayer lloré por ti Sabrás que todavía te quiero Sabrás que por las noches pienso que aún me quieres y estás junto a mí Sabrás que por las noches pienso que aún me quieres y estás junto a mí Ha pasado tanto tiempo Desde que no estás aquí Pero yo sigo esperando que algún día vuelvas a estar junto a mí Pero yo sigo esperando que algún día vuelvas a estar junto a mí Aunque tú nunca regreses Siempre te voy a esperar Aunque tú nunca regreses Siempre te voy a esperar Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer Esperé siempre Y siempre te voy a esperar Agua, bella, sola y una Sabrás que ayer lloré por ti Sabrás que todavía te quiero Sabrás que por las noches pienso que aún me quieres y estás junto a mí Sabrás que por las noches pienso que aún me quieres y estás junto a mí Ha pasado tanto tiempo Desde que no estás aquí Pero yo sigo esperando que algún día vuelvas a estar junto a mí Pero yo sigo esperando que algún día vuelvas a estar junto a mí Aunque tú nunca regreses Aunque tú nunca regreses Siempre te voy a esperar Aunque tú nunca regreses Siempre te voy a esperar Porque yo te voy a esperar Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer ¡Aguac! 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 ¡Bella! ¡Por la lluna! No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo Y eso me hace feliz Sé que este amor es perdido Que tarde a tu vida llegue Sé que este amor es perdido Que tarde a tu vida llegue Yo sueño que beso tus labios Y eso me hace feliz Amor, mi gran amor Llegaste tarde ¡Ay, qué pena! Mi pobre corazón Llora infeliz Tu condena Amor, mi dulce amor Amor, mi amor Amor, mi amor ¡Suscríbete! Y para todo el Perú, ¡agua bella! No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo Y eso me hace feliz Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegue Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegue Yo sueño que beso tus labios Y eso me hace feliz Amor, mi gran amor Llegaste tarde, ay qué pena Mi pobre corazón Llora infeliz, tu condena Amor, mi dulce amor Música Y para todo el Perú ¡Agua bella! Sufriendo una pena Ando y sin tu querer Ando por el mundo Buscando un amor Amorcita mío Poquita de miel Tus lindos cepitos Me cautivan ya Tú eres la alegría De mi corazón Ay, cómo quisiera Que estés junto a mí Tomando una copa Quiero emborrachar De todas mis penas Me quiero olvidar Tomando un traguito Quiero yo cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Música ¡Agua bella! Música 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 Tomando una copa Quiero emborrachar De todas mis penas Me quiero olvidar Me quiero olvidar Tomando un traguito Yo quiero cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Música 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 Cuando estoy durmiendo Sueño solo a ti Cuando estoy borracha Lloro por tu amor Cuando tú me digas Te quiero mi amor Ya mis sufrimientos Se terminará Música 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 Y con mucho amor Agua Bella Música 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 Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancar...